Y el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Valverde condenó a 20 años de prisión a un hombre acosado de violar a una sobrina en un hecho ocurrido en el sector de Buenos Aires, el de Mao. Eduard Peña nos presenta los detalles. El joven Berto Fernández Tejada, de 29 años, mejor conocido como el negrón de la bachata, llevaba dos años guardando prisión con la esperanza de que el tribunal lo declarara inocente, pero al parecer las pruebas aportadas en su contra fueron más que suficientes para que los jueces lo hallaran culpable de violación en perjuicio de su sobrina menor de edad. En lo penal, el tribunal condenó a 20 años a Berto Fernández, en cuanto al aspecto civil, al pago de 500 mil pesos de indemnización como reparación justa a los daños causados. Culpable de violar a disposición de los artículos 330, 91 y 332-1 del Código Penal y 396 de la Ley 136-03 en perjuicio de Antonio de la Cruz Fernández de la Rosa. Segundo, condena al ciudadano Berto Fernández Tejada, área de negrón de la bachata, a una pena de 20 años de prisión, a ser cumplida en el centro de corrección y rehabilitación para hombres CCR en mago. Tercero, rechaza la solicitud de variación de medidas de cohesión por las razones antes expuestas. Cuarto, condena a la corte de oficio por estar asistiendo al profesor público. En cuanto al aspecto civil, acoge como bonivalido, tanto la forma como en el fondo, la querella con constitución a todo civil. En consecuencia, condena al ciudadano Berto Fernández Tejada, área de negrón de la bachata, al pago de una indemnización de 500 mil pesos a favor de la señora Antonio de la Cruz Fernández de la Rosa como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados por este hecho. La madre de la menor narró al tribunal cómo descubrió su propio hermano violando su hija. Ella me dice que fue el señor Berto Fernández, mi hermano, que la violó. Y me dice que si ella decía algo, ella me iba a matar a mí, me iba a matar a mi hermano. Yo lo que hago es que cojo y cojo para la fiscalía hacer la denuncia. Desde que hice entero, la mamá ponía a ver la plata, como dice. Al salir del tribunal, Berto Fernández calificó como injusta la condena, alegando que todas las acusaciones son mentiras inventadas por su propia hermana. Estoy muy triste y me siento muy mal porque aquí no hacen justicia, aquí lo que hacen es injusticia. ¿Por qué van a condenar a una persona inocente a 20 años de cárcel, siendo inocente? ¿Será para que yo me muera mejor que...? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué esa mujer quiere? ¿Qué yo le debo a ella? Yo no le debo nada. Yo estoy preso inocente. No he cometido ningún hecho con nadie y mucho menos mi propia familia. Se recuerda que Berto Fernández, el negrón de la bachata, fue apresado hace dos años luego de que su hermana formalizara una querella en su contra acusándolo de violar a su hija en un hecho ocurrido en el sector Buenos Aires de esta ciudad. En Mao, Eduard Peña, CDN.